Hola chicos, mi nombre es Damaris, bueno yo voy a estar resolviendo algunos ejercicios de la guía, si algunos tienen una duda puntual me pueden escribir ahí a Rodrigo o a la tía del micrófono y preguntar, no hay problema. Si estoy resolviendo algún ejercicio y no entienden, pueden cortarme más y yo les voy a responder eso. Como les había dicho hace rato, esto es una función racional porque es un consciente. Entonces las funciones racionales van a ser el dominio de esas funciones, con una D, en el subíndice la R, reivindicando de la función. Dos puntos son todos los reales, excepto, y entre llaves, voy a poner los valores que anulan al denominador de esta función racional. Entonces yo tengo que saber cuáles son los valores que anulan. Bueno, tomo en un cálculo auxiliar el denominador y devuelvo a cero, porque tengo que ver cuáles son los que hacen cero, cuáles son los que anulan. Y despejo la variable x. Queda uno, raíz cuadrada de uno, y nosotros sabemos que esto es más y menos uno. Entonces los dominios son todos los reales, excepto menos uno y uno positivo. ¿Sí? Ahí tenemos el dominio. Ahora, pregunta... ¿Cuál es el rango? Nosotros si queremos hallar el rango, podemos hallarlo gráficamente o también podemos hallarlo de forma analítica. A mí me gusta más hallarlo gráficamente después que yo grafiqué, entonces voy a dejar para el final eso. Se me pide raíces de la función. No tengo que confundir que esto, por ejemplo, son raíces del denominador. Y lo único que yo busqué acá, los valores que anulan al denominador, que son los que yo he excluido lo mismo. Ahora, cuando me pregunta, me pide que haya las raíces, yo tengo que igualar r de x completa a cero. No solamente el denominador, completa. O sea, me quedaría x sobre x al cuadrado menos uno, igual a cero. ¿Sí? Y acá, obviamente, tiene que fijar la variable, digamos que es raíz, la variable x. Entonces todo este término que está en el denominador, yo puedo mantenerlo multiplicando acá. Y me estaría quedando x es igual a cero por x al cuadrado menos uno. Y cero por todo esto es cero. Entonces me queda x igual a cero. Este es el valor de la raíz de la función. Entonces vamos a escribir acá arriba, raíz en x igual a cero. Yo voy a ir borrando los procedimientos, los pasos que hago, porque así tengo lugar en la pizarra. Bueno, después me preguntan, ¿cuál es la ordenada de origen? Cuando quiero ir a la ordenada de origen, es hacer, por lo que ya se dice eje de cero, pero en este caso a mi punto se llama r, entonces sería r de cero. Que no es otra cosa que donde yo veo una variable x, yo la empiezo por cero. O sea, acá tengo x como cero. Acá tengo x al cuadrado, cero al cuadrado, cero al cuadrado, cero, menos uno. O sea, aquí me queda cero dividido menos uno, o sea, cero. Quiere decir que yo tengo la ordenada al origen en y igual a cero. Siempre la raíz es en y y la ordenada es en y. Después me preguntan los intervalos donde la función crece y donde decrece. Para hallar el crecimiento y el decrecimiento de una función, yo tengo que utilizar sí o sí desigualdades, porque si no, no voy a encontrar los intervalos. Siempre los intervalos se van por desigualdades. Y la condición, digamos, para que una función crezca, es la siguiente, es la verdad. Bueno, la condición para que una función crezca, para que sea creciente, es que... La derivada de esa función, no la función, la derivada de la función, sea mayor que cero. Y la condición para que sea creciente, es que la derivada de esa función, sea menor que cero. No es mayor o igual, solamente mayor que acá tampoco es menor igual. ¿Sí? Porque si es igual a cero, ahí la pendiente es cero, la derivada de cero, o sea que indica la pendiente de cero. Y ahí está como que no está creciendo ni creciendo, está digamos neutro. Entonces, para hallar el crecimiento, primero estamos con la derivada de r. Que tengo que utilizar la derivada de una división. Sería dividido el numerador, digo, derivo el numerador, la derivada de x me da 1. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que me queda 2x. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Yo ahora estoy considerando que ustedes saben derivar, ¿no? No. 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 Nosotros todavía no damos ese tema. A lo mejor los recursantes sí sabemos cómo se haría, pero los ingresantes no. Ah, yo pensé que vieran. Bueno. Entonces, vamos a tener que la otra forma, si no lo viene de esa manera, vamos a tener que hacerlo gráficamente. Yo pensé que había visto derivada. Bueno. Entonces, vamos a graficar. Tenemos la variable x de las x. ¿Me puede explicar qué hiciste? Porque justo se me cortó el internet y no vi qué pasó. No. Yo estaba explicando cómo encontrar si las funciones es creciente y decreciente, pero no derivaban. Y los chicos me dijeron que todavía no vieron eso. Me adelanté otra vez. Entonces, lo único que hice, borré todo lo que expliqué, y voy a mostrarles cómo reconozco si es creciente o decreciente, pero en el gráfico. Ah, ok. Dale. Bueno. Sabemos que en x igual a cero, acá, tenemos raíz. Y además sabemos que en ese mismo puntito tenemos la ordenada de origen. O sea, la función va a pasar por aquí. Eso está aseguradísimo. ¿Sí? Ahora les pregunto. ¿Ustedes vieron así? ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros sabemos que los valores que yo incluyo en el dominio, hay una posibilidad de que sean así total. ¿Sí? Pero no horizontal. Así total vertical. Para saber eso, si te confundan así para explicarlo, lo que tengo que hacer es hallar el límite. ¿Vieron cuál es el límite? Bueno. Entonces planteo el límite. Tampoco. ¿Todavía? ¿Lo vieron todavía? No, no. No, no. ¿Ese que estás rígando? No. La única unidad que se desarrolló es la unidad de funciones, digamos. Bueno. Lo que sabemos es que, entonces, en uno, en x igual a uno, y en x igual a menos uno, la función no puede tomar esos dos valores. ¿Sí? Acá va a pasar algo. Por eso, mirá, ya las ha sido la perdón. Voy a ir en roger. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar los demás puntos de esta función, es dar un valor de valores. No voy a hacer la tablita porque hay muchos filósofos, pero, por ejemplo, le podemos dar un valor menos un medio acá. No podemos darle el uno ni el menos uno. Si le damos un medio, me estaría quedando r de un medio. Es igual a un medio. Acá me queda un medio al cuadrado. Es un cuarto. Un cuarto menos uno es menos tres cuartos. Y esto me está quedando menos cuatro sextos es igual a menos dos tercios. ¿Sí? Sí. Bueno. El menos dos tercios es cero coma seis, más o menos. Si acá tengo el menos uno, menos cero coma uno. Menos cero coma dos seis, seis. Estaría más o menos en un medio. Tengo que bajar más o menos hasta menos cero coma seis en la parte del eje y. ¿Sí? Y estaría acá. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a dar menos un medio a la variable x. Le voy a dar menos un medio. Me estaría quedando r de menos un medio es igual a menos un medio. Menos un medio cuadrado es un cuarto de nuevo, menos uno. O sea, esto me está quedando menos un medio sobre menos tres cuartos. Y por resultado final me da dos tercios positivos. ¿Sí? Si yo tengo acá, por ejemplo, el uno en la i, dos tercios positivos estarían más o menos por acá. ¿Se ve bien? Se ve chiquitito. Sí. Pero igual, yo creo que se ve bien. Bueno. ¿Se entiende, no? Se interpreta bien. Bueno. Este valor dijimos que no le podemos dar. Y este valor tampoco le podemos dar porque escribimos el dominio. Yo sé que ustedes lo vieron, pero yo voy a hacer, voy a pasar acá una, así, ¿tá? No vas a hacer la tercera vez en ese biográfico. Y acá voy a hacer lo mismo. Porque así yo me guío. Porque esos dos valores no puedo darle las funciones. Bueno. Voy a seguir dando los valores, pero por ejemplo, le voy a dar dos y le voy a dar tres. Y después le voy a dar menos dos y menos tres. Y con eso ya es suficiente para más o menos tener idea de que no le voy a dar. Le voy a dar más comportamiento de esa función. Disculpe, profesora. Sí. Le comento para que le sea cómodo. Nosotros sí dimos asíntotas, pero no dimos límites. Eso sería nuestra siguiente unidad. Nosotros sabemos una asíntota vertical y una horizontal. Ajá. Claro. Ustedes, digamos, disfruten en los vídeos y ya saben que esto representa una asíntota vertical. Sí. Ah. Así es como encontrábamos nosotros. Ok, ya sí. Ya sé que primero se empieza así y después se explica límites. Bueno. Y, por ejemplo, ¿acabes que sabrían distinguir en esta expresión cuál es la asíntota horizontal? ¿Tienen idea o no? No. No. Sí. No. No te dieron una fórmula. Hay una formulita. Cuando usted tiene una expresión racional y quiere encontrar la asíntota horizontal, tiene que fijarse el grado del numerador con la expresión al denominador. Acá ven que el grado del numerador Es más chico que el denominador Es menor al denominador Sí, el denominador Es cuadrado de la variable x Por ejemplo, acá me puedo poner Un cubo y eso no es Tiene que ser la variable x Entonces yo ya sé que ahí voy a tener Una así total del eje De la x En el cero, sí Entonces yo voy a dejar cargar en tu ojo En la cita, 8 total Bueno, le voy a dar Solamente el valor 2 De valor menos 2 Y ya por eso ya podemos casicar Si yo le doy valor 2 A la variable x Me estaría quedando 2 2 al cuadrado es 4 Menos 1 2 dividido 3 Me quedan 2 tercios Pero me queda positivo O sea, me está quedando Más o menos este valor Positivo Ahí Y si, por ejemplo, le doy valor 3 Me va a dar un valor positivo Pero más chico que este Porque es porque tengo una síntota acá Y siempre la gráfica va a tender A esa síntota Y eso podemos verificar Me estaría quedando 3 Dividido 3 al cuadrado es 9 Y esto me da 3 dividido 8 2 dividido 3 Y acá me está dando 3 dividido 8 3 dividido 8 es mucho más chico que 2 dividido 3 No sé bien cuánto da Pero Vamos a suponer que vamos a verlo por acá Para tener una idea Entonces Ya dije recién Que siempre la gráfica Tiende a las asíntotas Ya sean horizontales o verticales Entonces lo que va a pasar es esto Viene de esta parte Pasa por este punto Pasa por este punto Y se va a caer la imagen Se va achicando más ¿Sí? Nunca toca la síntota Se va achicando Va tendiendo Se va acercando más a la síntota Pero nunca la toca Y acá Si nosotros le damos El valor menos 2 A esta A esta Función Ustedes Yo no lo quiero hacer ahora Pero O voy a hacer el de menos 2 Y el de menos 3 Que lo hacen pues Si le doy menos 2 Me estaría quedando Menos 2 dividido Menos 2 al cuadrado Es 4 Pues si te digo ¿Cómo? Da menos 0,66 Sí Me está dando El mismo valor medio Que me veo acá Pero negativo Claro Y va a pasar lo mismo Que en la otra Es como que Tiene una Una simetría Va ahí acá Pero en la parte negativa ¿Sí? Así Viene de la síntota esta De la parte negativa Y se va A la parte negativa Digamos de X Y ahora ¿Qué pasa con el remedio? Bueno El remedio es fácil Porque dijimos Que tenés que atender A la síntota Y además Tiene que pasar por acá Tiene que pasar por acá Y tiene que pasar por acá Y con eso es suficiente ¿No? Se la tengamos a ver Viene de acá arriba Pasa por este punto Pasa por el origen Pasa por este punto Y se va a la parte Medio infinito ¿Sí? ¿Se prendió? ¿Vas ahí? Sí Ustedes no tienen que empezar A darle un montón De valores a esto Simplemente Con los elementos principales Como por ejemplo La raíz La ordenada de origen Las dos asíntotas La otra asíntotada Y un par de puntos Ya es suficiente Para graficar A esta función Bueno Ahora sí Yo voy a borrar Solamente este cálculo Y la consigna preguntaba Si era creciente O digamos ¿Qué intervalo era creciente Y qué intervalo era De creciente Entonces Digamos El crecimiento Y el crecimiento De una función Tiene que ver Con 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 la derivada Digamos Pero La derivada Que ahora vemos Adelante Que representa La pendiente De una función ¿Sí? En cada punto Entonces Porque Si yo Por ejemplo Represento Esta recta La eje y La eje en la x La pendiente Esta recta Es la recta Y igual a x Todos sabemos Que tiene pendiente 1 Con el numerito Que se llama Desde la x Pero es una recta Es una constante Siempre la pendiente Es 1 En cambio Una curva Por ejemplo No tiene siempre La pendiente Acá Tiene una pendiente Acá Tiene otra pendiente Y así va Y variando La pendiente Por eso es que Queremos ver Cuando crece Y cuando Decrece Bueno Si ustedes Me fijan A medida De los muros Es más negativo O sea Quiere decir Que toda Esta parte Decrece ¿Sí? Y eso Te puedo verificar Con las pendientes Fíjense Si voy Pasando pendientes Así O sea Recorriendo El sentido De la gráfica No sé Si ustedes No Con ahí Si voy a hacer No Digamos Recorriendo Cómo va La gráfica Se puede ver Que son pendientes Negativas Así Las pendientes Positivas Deberían ser así ¿Se ve eso? Sí 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 Se ve Bueno Vamos a dejar La parte del medio Por ahora Ahí Vamos a seguir Con este plano Acá Si queremos Analizar de nuevo Dijimos Que en esta parte Decrece Ahí podemos ver Esta partecita acá Si crece Decrece Entonces me fijo De nuevo Como te dije En cien de valores Le doy Valor 1 Y me da Un valor No sé Allá arriba Que se yo Supongan Que El 1 No le poda Ahí la cita Le doy valor Cercano A 1 Supongan Que me da Este valor Acá Si le doy 2 La imagen La imagen En el eje Y Se redujo Si le doy 3 Se redujo Más Si le doy 4 Se reduce Más Cada vez Que yo aumento Valores de X La imagen Se hace Más Chica De nuevo Estamos En un Caso De Decrecimiento Si Entonces La función R Decrece Por ahora En este tramo Que de otra A otra Va a ser Tramo Desde el Menos Infinito En X Hasta El Menos 1 Pero abierto Porque Menos 1 Los 2 Si 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 Tienen Algo Me Dicen Lo Más Hasta El Menos 1 Si Y También Sabemos Que Decrece En este Tramo Este Tramo Comienza En 1 Abierto De X Y se va A la parte Infinita Positiva Entonces Acá Pondríamos Unión Porque Este Está Separado De este Unión Desde 1 A infinito Es la parte Donde Decrece Ahora Acá Decrece Queremos Ver Si En alguna En alguna Parte De este Tramo Decrece O Crece Entonces Vamos Analizando Como Si Dicimos Si Yo Por Doy Un Valor Cercano A Menos 1 Muy Cercano A Menos 1 Me Está Dando Supongas Algo Por Acá O Algo Ya En El Infinito No Sé Después Le doy Menos Un Medio Que Es Más Grande Que El Valor Es Cercano A Menos 1 Y Me Da La imagen Más Chica Le Doy Este Valor Cito Acá Que Es Más Grande Que Menos Medio Me voy dando Un Medio Y Se Hizo Más Chica Encima Negativa Y Se Va A Chica De Más Más ¿Sí? Entonces También Estamos En Un 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 De 1 A Infinito O Bien Podríamos Para No Escribir Todas Estas Uniones Porque Digamos Acá Se Puede Ver Que Decrece En Casi Todo El Intervalo En El Único Lugar Donde No Decrece Es En Menos 1 Y Bueno ¿Sí? Podríamos Decrece En Todo R Excepto En Más Menos 1 ¿Sí? ¿Se Entiende De Una duda ¿Alguien Me Entendió Cómo Funciona? Sí Entendió Bueno Más adelante Ya van a ver Con la derivada Que es mucho más fácil No hace falta Que Dejad A ver Si No 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 Terminada Bueno Voy a ver Qué más Pide La Consigla Después Pregunta En C Clasifíquela Según Su Red La Es Una Función Racional Porque Clasificarla Es Digamos Decir Cómo Se Lama La Función Según La Red La Que Está Representada Sabemos Que Es Una Fracción Racional Una Función Racional ¿Ustedes Vieron El tema De la Paridad O sea Si es Par O impar Sí Lo vimos Hoy Hoy Justamente Bueno Entonces Vamos a ver Eso ¿Puedo Guardar Esto? Sí Sí Adelante Sí Si Yo Quiero Ver Si Una Función Es Par Básicamente Tendría Que Comprobar Eh Usted Usted Van a ver En los libros Que aparece Como F De X Igual A F De Menos X ¿Sí? Pero acá Yo tengo R Para no Comunible Aparece R De X Tiene que ser Igual A R De Menos X Tengo Que comprobar Si se cumple Esa condición Entonces Eh Tenemos R De X Es No es otra cosa Que esta expresión ¿Sí? Ven acá que dice R Y bueno Lo único que hago es En vez de poner R Y me reemplazo Por la expresión Original X Sobre Y Al cuadrado Menos Uno Igual Ahora ¿Quién es R De menos X? No es otra cosa Que donde yo veo Una X Yo pongo Ciclo negativo ¿Sí? Pongo Menos X Sobre Acá tengo X al cuadrado En vez de X al cuadrado Voy a poner Menos X Elevado al cuadrado Y Menos uno Aquí está R Esto copio de vuelta Y acá Trato de Trabajar ¿Sí? Si se puede Cualquier Número negativo Elevado al cuadrado Me sigue quedando Ese mismo número Positivo Ahora ¿Estas dos expresiones Son iguales O no son iguales Para ustedes? No No son iguales ¿Por qué? Porque acá hay Un signo negativo Que cambia Toda la expresión Entonces Se dice que R No es par Ahora Tenemos que ver Si R es Impar Y puede pasar Que no sea Impar Ni impar Que no tenga Paridad ¿Sí? Aquí no puedo C No Yo tengo No Vamos a ver No Gracias. Sea igual a menos R de menos X. Sí. ¿Sí, también? Bueno. Entonces vamos a comprobar si es IPA. Voy a borrar esto y voy a ponerlo para acá. Acá vamos a poner IPA. R de X igual a, dijimos, menos R de menos X. Entonces, esto dejo cómo está, ¿sí? Como lo anterior. Ahora, R de menos X. Nosotros anteriormente habíamos encontrado que R de menos X es esto. ¿Sí? R de menos X es esto. Pero acá enfrente hay un signo negativo. Bueno, no pasa nada. Lo único que hago, le pongo el signo negativo que me tirará enfrente de R de menos X. Y esto me voy a borrar. Y ahí vemos qué pasa. Acá me queda menos por menos, es más. O sea, me queda X. Acá menos X, si lo va al cuadrado, me queda X más al cuadrado, menos X. Y ahora sí, podemos ver que estas dos expresiones coinciden totalmente. Por lo tanto, se dice que esta función es IPA. No es IPA, pero sí es IPA. Y eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes con el gráfico. Que, bueno, si pongamos la cifra, esto nos quedaba algo así. Y acá nos quedaba algo así. ¿Sí? Las funciones que son impares tienen una simetría con respecto al origen de coordenada. Y eso lo pueden ver acá. Todo lo que está en este lado aparece acá abajo. ¿Sí? Y todo lo que tengo acá aparece en este cuadrado de acá. ¿Sí? Ahora hay más de las funciones que son pares, son simétricas, pero con respecto al eje de las I. O sea, todo lo que aparece en este lado tiene que aparecer exactamente del otro lado del eje de las I. Por ejemplo, una parábola. ¿Sí? O, no sé, supónganse que tengo algo medio raro así. Si esto es par, debería aparecer exactamente lo mismo de este lado. Supongo que es igual. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, gráficamente, también ustedes pueden comprobar si su solución analítica coincide con lo que se dan en el gráfico. O al revés. Entonces, bueno, si está esto, podemos verlo en inversa. Y ahí les dejo que decían si quieren ver otro o otro de ese, o si no, pasamos a otro ejercicio. Bueno, función inversa, ¿sí? Primero que nada, hay que ver si es posible encontrar, digamos, si esta función posee inversa o no posee inversa, ¿sí? Las condiciones para que posee inversa. Son. Bueno, es una más. Que sea biyectiva. Y dentro de esta sí, se descompone de dos, que es inyectiva, y la otra que sería sobreinyectiva. Lo de inyectiva, ustedes pueden comprobarlo gráficamente. Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo de una que no es inyectiva. Y yo trazo esta parábola, y trazamos cualquier recta que sea paralela al eje de las Y. Se cortan dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, no es inyectiva. Porque me tiene que cortar solamente con un punto. Una recta para el liga del eje de las X. No sé si dije a este, la I, me siento víctima. X, Y. Pero nosotros así teníamos nuestra gráfica, voy a describir de nuevo, que era algo así, después acá era así, y era así. Y vamos a ponerle estas líneas que son las así. Si ustedes se fijan, esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo vengo, trazo una recta, para el liga del eje de la X ahí, o a la arriba, o acá, en cualquier parte. ¿Y qué pasa? Me corta la gráfica acá. Me corta la gráfica acá. Esta recta, me corta la gráfica acá, y también me está cortando acá. Y así sucesivamente. Voy a ir viendo que no es inyectiva, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer algo para que sea inyectiva. Y ese algo es, restrinjo el doble. ¿Sí? Acá, si es que no es inyectiva, Entonces, restrinjo Restringir el dominio. Bueno, tenemos que restringir el dominio convenientemente, ¿sí? Para que esa función sí sea inyectiva ahora. Entonces, vamos a ver qué tramo yo puedo considerar de manera tal que cuando yo trazo una recta, que sea para el liga del eje de la X, no me corte dos veces, que me corte solamente una vez. Entonces, supongamos que yo trazo esta recta, ¿sí? Si te cae una, cae dos en la segunda recta, trazo, y quiero ahora que corte solamente acá, que no corte más acá. Entonces, este tramo ya no me sirve, ¿sí? Me voy a quedar solamente con, o sea, en realidad, este pedacito acá no me sirve. Este pedazo desde el origen, para acá abajo sí me sirve. Porque yo trazo la recta y no me corte acá abajo. Voy a hacer el autografía, para ver si se tiene que ver. O sea, que se restringe de infinito a cero, algo así, ¿o no? Se puede restringir, al caso que vos tenés dos posibilidades, y vos elegís la que vos querés. Porque es la que te conviene, digamos. Vos tendrías así. Me voy a explicar ahora de nuevo, pero no estoy sintiendo, porque ahí no tengo muchas rectas. Yo tengo esta, tengo esta acá, y tengo esta. Y yo trazo una recta. Esta recta es corto acá, a la gráfica, y también corto acá a la gráfica. Tengo un problema con este tramo. ¿Sí? Tengo un problema con este tramo. Porque en este tramo me está cortando acá también. Bien, entonces, yo, por ejemplo, podría considerar el dominio desde cero, o sea, esta parte acá. Desde cero hasta infinito. Porque ahí no tengo problema. Fíjense que si yo te la apuesto acá, o si era solamente esta parte, no tengo problema. Porque no, entonces trazo esta recta roja acá, y ya me corto solamente una vez. Me me está cortando dos veces la gráfica. Yo tengo este pedacito acá abajo, pero no me está cortando nada. Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, acá hay dos posibilidades. Ustedes pueden hacer eso que yo hice recién, o bien pueden tapar esta parte desde acá. ¿Sí? Aún se si se ve. Si se ve, digamos. Pueden tapar esta parte desde acá. Y, pero, que tengo que tener cuidado, porque voy a tener que tapar hasta acá. Porque si te la apuesto acá nomás, ahí te vas a hacer una recta acá abajo, y me voy a aportar acá, y me voy a aportar acá. Entonces te voy a considerar acá. ¿Se entiende? Voy a tener que tomar de menos infinito hasta cero, o de cero infinito. Es como ustedes quieran. Ese ya es el diálogo del 3. Yo voy a considerar la parte positiva. O sea, voy a borrar esta parte desde acá. Y voy a borrar esta parte desde acá. Y ya me olvido también de esto. ¿Sí? Solamente me quedo con la parte positiva. Y ahí voy a decir, bueno, mi dominio antes era esto. Pero mi dominio cambió ahora. Yo tengo un dominio de la función R, y aquí lo voy a poner un asterisco. Ese asterisco me está diciendo que es restringido. ¿De dónde a dónde va? Va de cero a infinitos. De cero a infinitos. Pero, acá tengo el uno que tengo que excluir sí o sí. Excepto el uno. ¿Sí? Porque hay una asintura vertical. Ahora, ya con esa restricción, nosotros decimos que esta función sea inyectiva. Pero para que sea inyectiva, tiene que ser inyectiva y también tiene que ser sobreexectiva. Todavía no mismo si cumple esta urgen. ¿Sí? Entonces, la sobreexectividad dice que la imagen de la función tiene que coincidir con el rango del que me da, digamos, al inicio. Y el rango, si no te dice nada en la cocina, como en este caso no dice nada, ¿cuál es el rango? ¿Quiero que no dice nada? No. Se considera que son todos los reales. O sea, si no dice nada, se considera que son todos los reales. Y la imagen acá, ustedes pueden ver que son todos los reales menos el cero. ¿Sí? ¿Por qué menos el cero? Porque en el cero, en igual a cero, en x igual a cero, ¿cómo? Sí, igual a cero. Yo tengo la asintura que es horizontal. Entonces, la imagen inicial son todos los reales, excepto el cero. El cero de la hídrica. Pero ahora, yo tengo que restringir esa imagen porque no me está coincidiendo con el rango. O sea, no restringir la imagen. Tengo que restringir el rango. La imagen yo no puedo restringir, no puedo hacer nada con la imagen. ¿Sí? Lo que tengo que restringir es el rango. Porque el rango es un torno real y acá la mitad es un torno real. Hay un cero que está estudiando. Entonces, voy a tener que restringir el rango. Y el rango, ahora restringido, va a tener que quedarme, por ejemplo, de cero a infinito. Y también voy a tener que restringir la imagen, en este caso. Porque si yo rechizo, por ejemplo, el rango, digo que va desde cero a infinito, la imagen no está yendo al cero a infinito. Tengo que borrar esta parte de la imagen y decir que la imagen también vaya desde cero a infinito. No se me quede solamente con este tramo. Bueno, pide ahora que hallemos la inversa. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, pide que hallemos la inversa del rango en función. Entonces, voy a borrar esto. Esas restringciones que nosotros hacemos, dejamos ahí el rango. No nos sirve para dar la inversa. Solamente son restringciones que nos aseguran que la función ahora sí tiene inversa. Bueno, los pasos para ir a la inversa son El 1, despejo la vera del índice. Y el 2, voy a tener que renombrar. Uy, ahora ya se va con el que está ahí. Acá tenemos y igual a x, o sea, es el rx, pero puedo ponerlo como y. Sobre x al cuadrado menos 1. A ver, esto me queda... Vamos a ver cómo podemos fijar. ¿Algunos usan esto? Intenté hacer, pero no, nada. No pude, para x. Claro, porque algunas veces acabamos... ¿Cómo? Que no pude, porque no había forma de separar, vamos a decir, la y de la x. Claro, que... Conocía el pasaje. Sí, claro. En alguna ocasión, digamos, puede ser que ustedes tengan algo así. Vamos a ver que tienen algo así. Acá también estamos más o menos en un caso parecido a ese, pero ustedes pueden expresar el denominador de otra forma. Como x más 1, porque esto es una diferencia de cuadrado. Como x más 1 por x... Entonces, acá todo esto se va con todo esto, ¿sí? Y ahí lo que estoy teniendo es y igual a 1, hablar de un 1, no, 0, que es 1, sobre x más 1. Entonces acá yo no tengo problemas. ¿Por qué? Porque acá lo que hago es, paso todo esto multiplicando este lado, o sea, me queda y por x más 1 es igual a 1, es igual a 1, y ahora la y yo paso dividiendo. Me queda x más 1 es igual a 1, sobre y. Y ahí ya es fácil, me queda x es igual a 1, sobre y, menos 1. Y ya encontré, ya despejé x. Una vez que despejo x, lo único que me queda es renombrar, o sea, cambiar la x por y, por y a la menos 1, y la y por x. Sí, pero en este caso, no hay una forma de simplificar el numerador con el denominador. Y como no encuentro esa forma, yo dejo así, lo puedo despejar. ¿Se entiende? O sea, que de esta forma no, no permite inversa. No permite inversa porque no puedo despejar a la realidad. O sea, tendría que encontrar la inversa, yo encontré la forma analítica. No, no es que hay un método gráfico que yo pueda encontrar la inversa. Yo, si bien, se sabe que, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a suponer que tienen esta, esta curva. Obviamente que si ustedes trazan la recta y igual a x, que sería más o menos algo así. Y la, la inversa de esta en negro va a ser una curva que va a ser simétrica con respecto a esta recta. Va a ser algo, ah, o sí. Y si se cortan, se cortan sobre la recta. Un ejemplo. Bueno, eso yo sé, pero digamos, patrón analíticamente, no puedo estar planteando y dibujando cualquier cosa. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, hablando sobre la inversa, en el ejercicio E, ustedes tienen 4x sobre x elevado a 2 menos 9. Voy a borrar un poco esto. Vamos a ir a leer y, igual a, 4x sobre x elevado a 2 menos 9. Esto, obviamente, no es otra cosa que poner 4x sobre x elevado a menos 5. ¿Sí? Y acá, ustedes pueden resolver esta expresión. Quedaría, como tengo x a la vara menos, a la 1, y x elevado a menos 5, lo único que hago es resto. 1 menos menos 5, y eso me queda 6. O sea, me está quedando 4 por x elevado a 6. ¿Sí? Porque cuando tengo la misma base, pero dividiendo, resto los exponentes. En cambio, si yo tengo la misma base, por ejemplo. Así. Pero justificando, sumo los exponentes. Me quedaría 1 menos 5. Y esto me hace 6. Y acá es mucho más fácil despejar la x. Les queda y sobre 4. Y el 6 lo paso como raíz 6. Y ya está. ¿Sí? Por si hay tubos de dificultades donde fijar a ver el x, sería así. Bueno. Como, si ustedes ven ahí, la D dice de ser posible hallar su inversión. Ahí ya nos está diciendo que hay casos en que no hay posible hallar su inversión. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Sí.